Ya. ¿Ya está grabando? Si. ¿Ya se escucha lo que hablé? Si. ¿Vas a poner los cuatro guardas? Ya lo puedo. Claudia, ¿la puerta quién va a abrir? No. No, ya traen con botas. ¿Y al trapo? ¿El trapo? Tengo que dejar abrir yo, vamos. Yo tengo que dejar abrir. ¿Hay agua ahí? Si. Mucha agua. No, no, no. No, no, no. Ya, ve, dale, dale. Buenas tardes a ver. No, no, no. No, no. No, no, no. No. Ya, ve, dale. Gracias. 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 ¿Dónde la ponte? ¿Dónde la ponte? Allá Oh, ya está vendiendo agua Uy, amor, me hace pues agua me... me entra agua por eso volvió cerrado Un poquito ya, no tanto abundecito Me boté agua, pero encima que ya me he mojado, amor y no se me he mojado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí delante hay un hueco grande ¿Dónde? Es ahí ¿Y por qué te viniste por ahí? ¿Podrían irte por allá? No O sea, al de ver O sea, cuando estás quiseo el tiempo te vienes por aquí, los otros días que estás bien no te vienes por aquí Ya no sé en qué tiempo Me la venía y ya la vas a quitar pato por pato, ¿no? Claro Mirá por el agua Y el leñino, mirá Mirá por el agua Para eso era tanto viento que hizo, ¿no? Amor Y si pasamos a por Yulis, amor A ver, llámame ¿Ah? ¿Cómo os vas a quitar? ¿Cómo os vas a quitar? ¿No? D Yulisa, ¿sigues en tu cuarto? Vamos a pasar a recorrerse, estáis saliendo ya yo. Ya listaste, nos despliega, estamos cerquita ya. Ya está. Aquí es mi recorrer. Bien, te quiero saber, como le digo, yo digo que voy a ir al mercado, porque le digo que se lo llevo y el pantalón va a prestarle. Y le estoy llevando a la mano. Es una truja y no sé, se habrá ido ya. Y le estoy llevando a la mano. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Estaba en el cerá. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video